Claro, es un evento que estábamos esperando con muchas ansias, empezando el año con un nacional. Quizá el evento no va a ser de magnitud, pero es un evento muy esperado, donde vienen 10 estados con Chiapas. Sí, claro, se entregaron uniformes a las niñas que conforman el selectivo Chiapas, que son niñas del Club Tornados, del Club Panteras de Tapachula y del Club Villa Básquet de Villaflores y Alecán de Tuzla. Las niñas vienen muy preparadas. Las niñas ya traen la preparación de cada uno de sus clubes. Ya nada más fue trabajar con ellas, agregarle a la psicóloga, agradeciéndole mucho a la psicóloga Magali Palacios. Y las niñas están listas ya para esperar el día viernes para empezar los partidos. Pasar a finales, pasar a finales porque son niñas que están preparadas para eso.